No hay mentira con mi corazón Él me tira lejos la razón Sola locura, una luzura, hablo con el sol Sola locura, desde mi cura, lo que importa soy No hay mentira con mi amistad Sé quien soy en mi humanidad Sola locura, una luzura, hablo con el sol Sola locura, desde mi cura, lo que importa soy No hay mentira, nada hay que conquistar Sola locura, una luzura, hablo con el sol Sola locura, pero tan pura, lo que importa soy Sola locura, una luzura, hablo con el sol Sola locura, pero tan pura, lo que importa soy Sola locura, una luzura, hablo con el sol Sola locura, una luzura, hablo con el sol No hay mentira con mi corazón Sola locura, una luzura, hablo con el sol Sola locura, una luzura, hablo con el sol Sola locura, la luzura, hablo con el sol